Fuerzas de Van der Waals Las fuerzas de Van der Waals son un tipo de enlace de baja energía que se establece entre las moléculas. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión entre las moléculas. Existen tres tipos de fuerzas de Van der Waals. Dipolo-dipolo, se llaman también fuerzas de Kison. Dipolo-dipolo-inducido, se llaman también fuerzas de Dibai. Dipolo-instantáneo-dipolo-inducido, se llaman también fuerzas de London.